PEDACITO DE CIELO Amorcito lindo de mi corazón Yo quiero tener que siente en mis brazos mi bella ilusión PEDACITO DE CIELO Amorcito lindo de mi corazón No me dejes solita llorando la pena de mi gran amor Ay no me dejes solita llorando la pena de mi gran amor Para qué vivir, para qué soñar si me faltas tú Para qué reír, para qué cantar si todo es dolor Para qué vivir, para qué soñar si me faltas tú No me dejes solita llorando la pena de mi gran amor No me dejes solita llorando la pena de mi gran amor PEDACITO DE CIELO Amorcito lindo de mi corazón Yo quiero tener que siente en mis brazos mi bella ilusión PEDACITO DE CIELO Amorcito lindo de mi corazón No me dejes solita llorando la pena de mi gran amor Ay no me dejes solita llorando la pena de mi gran amor Para qué vivir, para qué soñar si me faltas tú Para qué reír, para qué cantar si todo es dolor Para qué vivir, para qué soñar si me faltas tú No me dejes solita llorando la pena de mi gran amor No me dejes solita llorando la pena de mi gran amor Para qué vivir, para qué soñar si me faltas tú Ay te amo mi bella Para qué reír, para qué cantar si todo es dolor Amorcito lindo de mi corazón Para qué vivir, para qué soñar si me faltas tú No me dejes solita llorando la pena de mi gran amor Ay no me dejes solita llorando la pena de mi gran amor No me dejes solita llorando la pena de mi gran amor No me dejes solita llorando la pena de mi gran amor No me dejes solita llorando la pena de mi gran amor No me dejes solita llorando la pena de mi gran amor